Hola, soy Laura Hayden y bienvenidos a mi sesión de fotos para Mango. Me gusta mucho llevar vestidos tanto en invierno como en verano, pero en verano me encanta llevar los vestidos en color crema. Este look lo llevaría para ir a pasear por la tarde o para ir a tomar un helado. En verano me gusta mucho combinar el negro con el blanco, el color crema, entonces este look lo veo un poco arreglado, pero divertido para ir a comer algún día cerca de la playa. Los monos son especialmente cómodos y me encanta llevarlos a la playa con un bikini de abajo. Se me han antojado mucho los pantalones acampanados. Me gusta mucho un look un poco hippie para ir a cenar alguna noche un poco desenfadada. A mí un consejo que me han dado que siempre me ha ido muy bien es no cerrarte solo a un estilo, es entrar a una tienda y poder aplicarte cualquier estilo y hacerlo tuyo, con accesorios o con la manera de maquillarte o peinarte, entonces lo haces tuyo, pero ábrete a todos los estilos porque nunca sabes cuál te va a sentar mejor. No, 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 no.